Por el delito de homicidio en grado de tentativa, fue enviado a la cárcel un indígena de la etnia Ocancuama que intentó ultimar de cuatro balazos a otro miembro de su comunidad a principio del presente año. De acuerdo a los señalamientos de la Fiscalía, Albeiro José Cáceres Rodríguez hirió de varios impactos con arma de fuego a otro individuo en la vereda Pontón, localizado en el corregimiento de Atanques, jurisdicción de Bayupar el pasado 13 de enero. Tras su aprehensión fue presentado ante el jugado primero penal ambulante con funciones de garantía, donde el organismo investigativo le imputó la mencionada acción punible. En la audiencia concentrada se conoció por parte del fiscal que la víctima de estos hechos es el joven Otoniel Torres Arias, también de la etnia Cancuama. Ese día el señor Otoniel se encontraba tomando licor con unos compañeros en el centro de Atanques y decidieron irse a la vereda al Pontón donde residen y cuando van en el camino se encuentran a Albeiro José Cáceres Rodríguez, quien estaba en compañía de una mujer a bordo de una motocicleta. Estaban en la mitad de la calle y en ese momento Otoniel Torres Arias le dice que por favor se quite de la mitad y que retire la motocicleta y comienzan una discusión que terminó en riña. Se termina la riña y Otoniel Torres sigue su rumbo hasta la vereda y continúa tomando licor con amigos y familiares. Y llega entonces Albeiro José Cáceres Rodríguez en compañía de otra persona, quien era el que iba manejando la motocicleta y él como parrillero y sin mediar palabras saca un arma de fuego tipo revólver y comienza a disparar contra Otoniel cuatro impactos de arma de fuego, dos en el toras y otros en las piernas. La víctima alcanza a levantarse e inicia en una riña para desarmar a Cáceres. Posteriormente el herido fue llevado a un centro asistencial donde logra recuperarse. Para llevar a cabo la aprehensión, la Fiscalía Novena Seccional recaudó los elementos probatorios, las evidencias físicas, relato de los testigos y reconocimiento en álbum fotográfico. Un saludo cordial y fraternal al Magisterio de la Ciudad de Valledupar y a toda la comunidad educativa. Les habla Nelson Javier Alarcón Suárez, presidente de PECODE. Queremos invitarlas e invitarlos para que el próximo 27 de octubre apoyemos al compañero Horacio Pava al Consejo de la Ciudad de Valledupar marcando Alianza Verde número 2, un compañero comprometido con la defensa de los derechos del Magisterio en la parte pensional, prestacional y salarial y en defensa de la educación pública. Necesitamos allí compañeros comprometidos con la educación pública y la defensa de los derechos del Magisterio de Valledupar. Por eso, acompañémoslo este próximo 27 de octubre marcando Alianza Verde número 2 para el Consejo de Valledupar.